La última pregunta, alcalde, ahora personal no es de nuestros televidentes. Según Data Análisis, la oposición no se ha puesto de acuerdo y no sabe cómo avanzar en medio de la crisis que hay en el país. ¿Qué está pasando con la oposición? ¿Hay opciones para avanzar? Esto es Según Data Análisis. En ese sentido, creo que no es un secreto para nadie que ha habido diferencias dentro de la unidad, que ha habido distintas visiones, por eso antes decía que tiene que reinar la grandeza, la madurez, la responsabilidad política, que los trapos sucios se deben que lavar en casa. De voluntad popular estamos impulsando la Asamblea Nacional Constituyente como vía para reinstitucionalizar todos los poderes públicos, ya que no solamente se trata del Ejecutivo, también es el Poder Judicial, es el Poder Legislativo, es el Poder Electoral, es el Poder Moral, y en ese sentido se está dando el debate interno en la mesa de la unidad con los distintos representantes de los partidos políticos. Nos quedan pocos segundos para despedir, alcalde Smolanski, a propósito de esta iniciativa de voluntad popular de la Asamblea Nacional Constituyente, el resto de los partidos que conforman la mesa de la unidad están enfocados, han dicho ellos, en constituir una mayoría en la Asamblea Nacional para el próximo año 2015. ¿Significa esto que con esta propuesta que tiene voluntad popular de la Constituyente, no van a postular a candidatos para ir a la Asamblea Nacional? Para nada, a mí esa pregunta me la han hecho varias veces, y realmente lo que yo trato de decirle a los periodistas, e inclusive a vecinos que preguntan, es que no se confundan entre la Constituyente y la Asamblea Nacional, porque están coincidiendo cronológicamente en el mismo año. De hecho, la Asamblea Nacional Constituyente, como ocurrió en el año 2000, incluye, incorpora la Asamblea Nacional, porque si se convoca a un proceso constituyente con unos constituyentistas, luego habría que relegitimar todos los poderes públicos, habría que reinstitucionalizar a la Nación, y por ahí pasa la Asamblea Nacional, donde habría que escoger unos diputados. De hecho, los menos afectados son los diputados actuales de la Asamblea Nacional, porque prácticamente estará vencido su periodo. Si nosotros vamos a una constituyente, imagínate, por ejemplo, en mi caso, que no tengo ni un año como alcalde, y habría que convocar nuevamente a elecciones municipales. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la Asamblea Nacional Constituyente incluye a la Asamblea Nacional, y nosotros en ningún momento le hemos dado la espalda a las parlamentarias. Al contrario, de Voluntad Popular, en su esencia, es un partido abierto, participativo, democrático, donde ha elegido sus autoridades de lo parroquial hasta lo nacional por elecciones, y en ese sentido nunca vamos a boicotear cualquier comicio electoral que haya en Venezuela, pero eso sí, dejando muy claro que las elecciones tienen que ir acompañadas con la calle, dejando claro que debemos tener condiciones electorales justas, y dejando claro que creemos que puedan haber unas vías mucho más poderosas para cambiar a nuestro país. ¡Gracias!